Buenas, buenas. Buenas, que te buenas. ¿Cuál es su nombre? No le puedo decir mi nombre. ¿Por qué no me puedes decir tu nombre? Porque soy alcohólico anónimo. A mí me respetas, yo soy la autoridad. La estoy respetando, ya sé que es policía. Aunque a mí me gustaría más que fuera refrigeradora. ¿Refrigerador por qué? Para meterte hasta los huevos, mami. No, no, no. No, 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 no.